¡Aquí yo lo sabré conmigo y se le siento de que me quede para estar siempre conmigo! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos prepararán y el sabor más a tu ser contante. Si me venzas, te vas al cielo, sentos en el aire, me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos prepararán y el sabor más a tu ser contante. ¡Aquí yo lo sabré conmigo y se le siento de que me quede para estar siempre conmigo! ¡Gracias! ¡Sigue bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por venir esta noche! ¡Gracias princesitas!